Águilas Palmas Águilas Palmas Águilas Palmas Miripuridad A mí las palmas Pantre verte da Sos que tu amo Sos que amalo y tu palma Pero hoy lo mamá a tu lugar Sos que tu amo Sos que tu amo Sos que amalo y tu palma Pero hoy lo mamá a tu lugar Sos que tu amo Sos que tu amo Sos que tu amo